Como un Silicon Valley Mérida y sus alrededores reúnen todas las condiciones para convertirse en un centro de desarrollo de empresas 4.0, en los próximos años, una especie de Silicon Valley, en los terrenos de la Zona Económica Especial de Progreso, se, afirma Enrique Huasca Fernández, funcionario de la Secretaría de Hacienda, encargado de esos proyectos. Aquí se conjugan, dice, universidades y centros de investigación de alto nivel, un parque científico y tecnológico, parques industriales, personal altamente calificado y empresas yucatecas, que hacen y demandan servicios de programación. De acuerdo con el funcionario, todo esto se da en Mérida, y su área conurbada de influencia de 1.1 millones de habitantes, que tiene calidad de vida, seguridad, una clase empresarial que invierte y cree en su región, un aeropuerto con conectividad nacional e internacional, desarrollo inmobiliario y servicios. Estas condiciones permitirán atraer, dice, 500 plantas a largo plazo, con una inversión de 3.161 millones de dólares, y una generación de más de 33.000 empleos, principalmente ingenieros y técnicos en mecatrónica, electrónica, tecnologías de la información, programadores, expertos en código tipo R, etc. En sus últimos años, Yucatán se ha dedicado a formar a este tipo de profesionales, lo que vale oro para una industria que demanda personal calificado, explica Huesca Fernández, secretario ejecutivo de la Autoridad Federal de Zonas Económicas Especiales. Llevamos dos años construyendo este modelo, que tiene todos los ingredientes para funcionar a mediano plazo, añade. La sede Progreso tiene una superficie de 1.751 hectáreas, de las cuales 320 son de propiedad federal, y el resto se integra en un polígono ampliado dentro del cual se puede solicitar autorización al gobierno federal para abrir una administración integral en un terreno de por lo menos 20 hectáreas, y con una inversión mínima de 90 millones de dólares, esta área estará habilitada para recibir empresas del ramo tecnológico, con todos los incentivos fiscales de las Zonas Económicas Especiales. El diario entrevistó a Huesca Fernández luego de la ceremonia de inicio de las obras de construcción de la calle de acceso al polígono ampliado, que encabezó ayer el gobernador, Rolando Zapata Bello, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Ponce Díaz, presente en la entrevista, explica que la CES especializará en elaboración de software, pero también podrá fabricar manufacturas de base tecnológica, como teléfonos celulares, equipo médico, etc. No solo eso, también podrá incluir call center, afirma Huesca Fernández. Pensemos, por ejemplo, en servicios de software para contabilidad, que requieren de enormes centros de ese tipo para atender a sus miles de clientes de Estados Unidos. Yucatán podrá satisfacer la demanda de esos servicios, porque tiene lo más valioso, dice el funcionario, gente preparada y universidades y centros de investigación, además de seguridad, calidad de vida, conectividad aérea, disponibilidad de vivienda, recreación, campos de golf, playas. Es una locura, es decir, tiene, todo para convertirse en un Silicon Valley. Según el entrevistado, Yucatán tiene un ecosistema tecnológico basado en universidades públicas como la OADY, cuyo nivel de calidad es difícil de replicar rápidamente en otros estados, así como universidades privadas y centros de investigación que tampoco se pueden generar de un día para otro. Además de Yucatán, dice, Hay otros ecosistemas similares en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pero ya están saturados, manifiesta Huesca Fernández, y sufren de escasez de mano de obra. En cambio esta parte del país tiene capital humano disponible, altamente calificado. Todas estas condiciones han llamado la atención de empresas de Singapur, Corea, del mismo Yucatán y del interior del país. De acuerdo con el funcionario, hace un mes, directivos de la empresa Palantir, que vale 20 mil millones de dólares, visitaron Yucatán para explorar posibilidades de expansión y lo mismo hicieron representantes de Oneywell, otro consorcio de la electrónica, Hernán Cuácero.